En medio de una contienda legal con su expareja Marjolis Ramos, por la custodia de su hijo Ángel Gabriel, recientemente el actor Fernando Carrillo utiliza sus redes sociales para subir unos videos como prueba de que Marjolis arremete en contra de su hijo. Fernando Carrillo explicó que esta es la última llamada para que manden a su hijo a vivir con él a Tulum. En la mayoría de estas grabaciones podemos ver al menor de edad muy triste, por si fuera poco Marjolis Ramos no se quiso quedar callada, así que respondió asegurando que Fernando Carrillo tiene muchos contratiempos con las leyes norteamericanas, esto debido a que no ha pagado la pensión alimenticia, que le ordenó una jueza, por lo que asegura que si el actor entra a territorio estadounidense lo podrían encerrar. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Esta es una triste historia por ahora, por esto preferí no ver más a mi hijo amado Ángel Gabriel. Así es como Fernando Carrillo inicia esta publicación, y antes de recibir cualquier crítica por mostrar las intimidades de su hijo, el actor explicó que esto simplemente sirve para evidenciar los tratos que recibe su hijo por parte de su madre. Acompañando estos videos, Fernando Carrillo nos explicó la situación de cada uno de ellos, escribiendo, juzguen ustedes, primer video, no me quiero ir a Miami. En este video claramente podemos escuchar al menor de edad llorando, al parecer este fue el momento en que los separan de su padre. Segundo video, primera visita al dentista. Fernando nos explica que en este material fue la primera vez que llevaron al niño en toda su vida al dentista. En 10 años jamás le habían revisado sus dientes, por lo que el actor asegura su hijo tenía 3 milímetros de sarro en los dientes. Con sus palabras, él cuestiona a su madre de por qué jamás lo llevaron al dentista. En el tercer video, Carrillo nos explica cómo es que Marjolis le habla a su hijo, cuando él le dice que quiere quedarse en Malibú con papá, haciendo énfasis en que si este es el tono adecuado para tratar a un niño. Para el cuarto video, Fernando escribió, un niño triste, confundido, pero diciendo lo que siente. En este material se escucha cómo Ángel Gabriel, en inglés, dice que no quiere a su mamá, que a ella no le importa nada, ni siquiera a él. A lo que la expareja de Fernando, una mujer identificada como Sabrina, lo guía con amor y le dice que no se exprese de esa manera. El actor le abrió una cuenta de Instagram a su hijo, por lo que también le pidió a sus seguidores que fueran a esa cuenta a seguirlo, debido a que Ángel Gabriel desea ser actor. Marjolis no les permite verse. Fernando Carrillo dijo que esta es la mejor manera en la que puede apoyar los sueños de su hijo. Para finalizar con su mensaje, Fernando Carrillo agregó que no habrá dinero hasta que él pueda ver de nuevo a su hijo. El actor puso públicamente sus reglas, las cuales son A través de una entrevista que tuvo Marjolis Ramos con el programa de primera mano, ella confirmó y dijo con sus propias palabras que Fernando Carrillo no le ha dado ni un solo dólar para la pensión alimenticia. Por este concepto, al parecer, Fernando Carrillo debe más de 50 mil dólares. Debe dinero a mi hijo, yo creo que ya los 50 mil dólares vamos más arriba. En esta misma entrevista, Marjolis contó que desde septiembre del año pasado, Ángel le pidió que pudiera ver a su papá. En respuesta, Carrillo le dijo que se podían ver hasta que él tuviera 18 años. Y mi hijo dijo que quería ir a ver a su papá y el señor le escribió que se veían cuando tuviera 18 años. La situación fue la siguiente. En diciembre, Fernando Carrillo lo había invitado a visitarlo a Tulum. Lamentablemente, durante esos días había perdido la vida la mamá de Marjolis Ramos, por lo que no quería pasar ese diciembre sola. Así que le dijo a Ángel Gabriel que podía pasar las vacaciones de Semana Santa con su papá y así aprovechar y conocer a su hermanito. En respuesta, según Marjolis, el actor se negó. Claramente podemos ver que Marjolis Ramos quiso explicar que Fernando Carrillo tomó la decisión de que si no lo veía en el momento en el que él quería, no lo vería nunca más hasta que el joven ya tuviera 18 años, fuera mayor de edad y pudiera tomar sus propias decisiones. Acerca de los 50 mil dólares que le debe, Marjolis dijo que Fernando le quiere pagar, pero con seguidores de Instagram. Marjolis platicó que ella tenía un muy, muy buen rato sin contactar a su hijo y que de un momento a otro Fernando le abrió su cuenta de Instagram. Le explicó que le conseguiría muchísimos seguidores y así le pagaría la deuda a su mamá. Finalmente, para terminar con esta entrevista, Marjolis aseguró que su hijo se encuentra preparado psicológicamente para ya no esperar nada de su papá, por lo que entonces ya no se hace falsas expectativas, porque cada vez que actúa de esta manera, Marjolis aseguró, le rompe el corazón. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.